Hola, una vez llegados aquí y ya que tenemos Manifest y Service Worker, vamos a hacer que nuestra PWA sea instalable. Para ello tenemos nuestra PWA aquí, hemos estado añadiendo como digo el Service Worker y el Manifest, y entonces lo que vamos a hacer ahora es añadir un script de instalación, porque la instalación de las PWA siempre es una barrera, no están en las Store y que Chrome te ofrezca instalarlo así es útil por supuesto, pero lo que queremos es tener un botón donde podamos capturar esta instalación y poder ofrecérsela a nosotros en un botón al usuario. Para ello vamos a nuestro código y dentro del body, vemos que tenemos un h1 y luego un div id main, que es donde se va a incluir nuestro código. En cada aplicación esto será diferente, será un mundo. Vamos a añadir un botón que tenga un id, y botón install, que tenga area label install, y sobre todo que esté oculto inicialmente. Y ponemos el texto del botón, pues instalar app películas. Y cerramos el botón, por otro punto suspensivo por ejemplo, y ponemos botón. Vale, hemos hecho un botón como digo hidden, oculto. Ahora me voy al final del body y vamos a importar el script de instalación. Este sí le voy a colocar en files, install.js. Cierro y barra script. Perfecto. Entonces, en files me voy a hacer un nuevo fichero que se llame install.js. Recordar que cada vez que vamos aumentando nuestra aplicación y va creciendo, pues ya lo suyo es ir cacheando las cosas. Y recordar que aquí había uno que era barra files, barra install.js. Entonces interesa por reducir la carga y aprovechar las caches, y todo su potencial añadirlo. Vale, pues ya tenemos el botón, ya tenemos nuestro fichero vacío inicialmente, y lo hemos añadido además a la cache. Vamos a empezar con el fichero, y nos definimos una primera variable, prompt, que empieza vacía, y vamos a coger el botón, const install button, que sea document.getElementById, lo hemos llamado bootInstall. Y entonces este botón, en installButton.addEventListener, queremos que cuando el usuario le haga clic, llamemos a un método que vamos a definir ahora, que se llama installPWA. Simplemente en este fichero de momento hemos añadido una variable vacía, cogemos del documento el botón por su id, y ahora window.addEventListener, fijaros, esto es lo más importante que es, hay un evento especial que se llama beforeInstallPrompt, que lo que vamos a hacer es salvarlo, save beforeInstallPromptEvent. Entonces, este método de aquí, que lo he capturado con el evento beforeInstallPrompt, lo que vamos a hacer es definirnos esta función, claro, y el defaultInstallPrompt, lo guardo, así me guardo el evento, y ya cojo el installButton y le quito el atributo, por eso lo habíamos puesto oculto, removeAttributeHidden, entonces este método lo que estoy haciendo es escuchar este evento, y me lo guardo y muestro el botón, ¿vale? Y ahora qué método nos falta, pues el otro, el function installPWA, también recibo un evento, y ahora vamos a ver qué hacemos dentro. Lo primero que tenemos que hacer es llamar al prompt, es decir, preguntarle al usuario cuando ha hecho clic en el botón, lo primero que queremos hacer es aquel evento que habíamos capturado, porque la aplicación es instalable, si no esto no funcionaría, por eso este es el último paso, porque ya hemos cumplido los requisitos anteriores, lo que hacemos es preguntar, prompt, y srcElement.setAttribute, ahora lo que hacemos es, uy, he puesto event, o sea, es decir, volvemos a ocultar el botón, y si queremos capturar, esto ya no sería imprescindible, differentStatPro, punto, ver qué ha elegido el usuario, sería con .userschoice.then, vemos, tenemos un evento especial, una promesa, que lo que hace es decirnos qué ha elegido el usuario, y decimos, ifchoice.outcome, si es igual a accepted, pues podemos hacer un console.log, aceptado, o aceptado, o lo que sea, else, esto es simplemente un ejemplo para que veamos que se puede capturar el evento, y podríamos hacer aquí lo que sea, loguearlo, mandarlo a algún sitio, cualquier cosa, vale, y ya pues simplemente fuera de esto, pues cogemos el defer install prompt, y lo volvemos a poner a null, y ya está. Vale, y también hay otro evento que podríamos capturar que es bastante útil, que sería window, punto, addEventListener, appInstalled, es un evento especial, y vamos a loguearlo, pues yo que sé, logAppInstalled, y function, logAppInstalled, también recibe por supuesto un evento, y pues podríamos loguear, console.log, pelis, instalada, la aplicación. Vale, pues este es nuestro fichero install.js, vale, como veis, consiste en salvarlo primero el evento de install prompt, y mostrar el botón, porque como es instalable le mostramos el botón, tenemos preguntarle al usuario con ese evento que habíamos salvado, y volver a ocultar el botón y ver, y puedo loguear y capturar y tracear qué está pasando, y también tenemos un botón appInstalled. Si todo esto ahora lo probamos, ya vemos aquí que tenemos nuestro botón instalar app películas, que cuando le hago clic, me pregunta, ¿quiere instalar la aplicación? Esto, si no tuviese este botón, ya lo tenía en el paso anterior, en este clic de aquí, o también suele venir por aquí, escondido en estos tres puntitos. Si ahora vuelvo a auditar con Lighthouse, ya de nuevo, bueno, no hemos hecho nada bueno para Lighthouse, simplemente me refiero, no tendremos más puntos, pero como hemos mantenido lo anterior, pues tenemos todo esto. Bueno, pues hemos conseguido transformar nuestra aplicación de películas en una PWA. Muchas gracias por llegar hasta aquí.